Buenas chicas y chicos, bienvenidos una vez más, hoy vamos a hablar de cosmética y lo que nos toca hoy son los autobronceadores algo que os prometí la semana pasada y que vamos a poner en práctica, os voy a contar el paso a paso de cómo utilizar de la mejor manera un autobronceador los trucos que yo he ido aprendiendo porque los uso, los autobronceadores de hace un montón de años y también he sacado aquí un montón de ellos para que os pueda contar cuáles son mis favoritos, cuáles recomiendo, cuáles están bien, dependiendo del precio, de marcas, etc, etc, así que vamos a ello antes de empezar, el labial que llevo es de Artistic Acrylic, me cazó ahora ver el 201, un aleto tumbar en el suelo simplemente es un proceso, llevamos un proceso, seguimos ese proceso, esos pasos que hay que seguir y podemos conseguir un buen bronceado básicamente en casi cualquiera de los productos que podamos encontrar en el mercado solamente nos tenemos que fijar en el subtono del bronceado y sabremos que vamos a tener un color bonito y luego con la aplicación solemos poder adaptar y sacar el mejor partido de casi todos los bronceadores, ¿vale? el primer paso siempre súper importante antes de broncearte es esfoliarte es importante que te esfolies todo el cuerpo, todos los pies, las rodillas, los codos, todas las zonas del cuerpo se metete en la ducha, dúchate y esfoliate, esfoliate bien es importante retirar todas las pieles muertas que podamos tener en la piel porque eso si no lo retiramos en su momento o no lo retiramos antes del autobronceador por un lado nos puede dar un efecto bastante poco uniforme y más apaches del acabado del autobronceador y segundo nos puede durar menos tiempo el autobronceado porque esa piel se terminará cayendo y con él se nos va el autobronceado así que siempre, siempre, siempre antes de autobroncearse esfoliarse ya sea la primera vez que te esfolia, que te autobronceas el verano o en el momento en el que sea ya sea un alargo del autobronceado, ya te estés haciendo reaplicaciones para ir alargando ese bronceado siempre tenemos que esfoliar primero y una vez esfoliado, bien sequita, nos hidratamos es muy importante también hidratarse bien todo el cuerpo sobre todo las zonas más resecas como son los codos y las rodillas porque son puntos en los que si no está bien hidratado el producto se tiende a acumular y se tiende a absorber más de lo que debería con lo que tiende a que esa zona se quede más oscura del resto del cuerpo así que es importante, sobre todo aplicas tu crema hidratante normal pero sobre todo incides en zonas como en los codos, las rodillas, la parte interna de los codos y de las rodillas son partes muy importantes y que tenemos que tener en cuenta también podemos, si no vamos a autobroncear hasta los pies, pues toda la zona del talón, etc, etc tenerlo muy bien hidratado y una vez tengamos todo bien hidratado es cuando pasamos al autobronceador la crema se nos ha absorbido, tenemos el cuerpo seco así que estamos preparados para el autobronceador hay diferentes tipos de autobronceadores que podemos encontrar en el mercado y es importante leer bien las instrucciones de cada uno de ellos o el que hayamos elegido para saber exactamente el tiempo de espera, la forma de aplicación cómo va subiendo el bronceado, qué esperar sobre él, etc, etc la forma que más me gusta a mí de aplicación es usar un algo una herramienta de aplicación, no me gusta nada aplicármelo con las manos y no soy muy dada a aplicármelo con brochas así que opto siempre por este tipo de esponjillas, manoplas que suelen venir en algunos de los autobronceadores y si no vienen en alguno de los autobronceadores se pueden comprar sueltas no son caras para nada vienen solamente un lado de esponjilla y el otro lado estela así que siempre vamos a ir aplicándolos por este lado y evitaremos que nos manchemos la mano porque si no nos lavamos la mano nada más aplicar el autobronceador sobre todo los bordes inferiores alrededor de la mano se nos puede quedar de un color muy feo más amarillento, más excesivo de autobronceador así que es importante siempre, siempre, siempre ayudarte de algún tipo de herramienta para que no te ocurra esto en las manos pero aún así, bueno, luego hablamos de él después entonces nos autobronceamos dependiendo, como os digo, del producto que estéis utilizando del producto que vayáis a utilizar hay productos que son directamente cremas hidratantes con un efecto de autobronceador más liviano tenemos uno de mis favoritos que son simplemente lo que son las espumas estos son los productos que más me gustan los estilos espumas son los que más me gusta utilizar también tenemos, por aquí tenía en formato spray o sea, entonces dependiendo del producto que vayamos a utilizar vamos a seguir las instrucciones que nos indican uno de los más utilizados son el formato espuma tengo esta, tengo este también que cuando aprieta sale espuma entonces la forma en la que yo lo suelo utilizar es me cojo mi guantecito y voy aplicándolo desde abajo arriba, ¿vale? porque quiero que el mayor tiempo que se quede el autobronceador sea en las piernas porque para mí es la zona más problemática para conseguir un bronceado entonces lo que hago es coger mi autobronceador, el spray, el que tenga lo agitamos un poquito y aplicamos de una a tres pumps dependiendo de la intensidad del bronceado que queramos tener enteros en el guante y lo vamos aplicando desde las piernas desde los talones, desde los pies hacia arriba, poco a poco difuminándolo bien dejando nuestro tiempo de difuminación no hace falta que lo apliquemos o sea, no es algo que es según los toques se nos quede bronceado no, ¿vale? tenemos nuestro tiempo de estirarlo y eso es muy importante dedicarle un ratito a estirar bien el producto a difuminarlo bien pese a que no lo veamos seguimos estirando ¿vale? porque es importante uniformar todo el bronceado seguiremos subiendo iremos aplicando más pumps dependiendo de la zona donde vayamos a aplicarlo vamos a ir cambiando el guantecito de mano dependiendo de que lado estemos aplicándolo para que sea un poquito más fácil ¿vale? y vamos aplicándolo hay zonas en las que debemos evitar ¿vale? para que no se nos haga un bronceado artificial serían las palmas de las manos y las palmas de los pies son zonas que sí o sí no deben llevar nada de autobronceador porque se queda un color amarillento muy feo pero la parte contraria sí que se debe autobroncear contra los dedos para que quede un poquito más real el bronceado podemos llevarlo hasta la zona del cuello si quisiéramos si vamos a hacer algún tipo o si nos vamos a tener en cuenta el tema de maquillarnos y si no pues a lo mejor podemos utilizar en la zona del cuello y del rostro algún tipo de autobronceador que sea específico para rostro no son los mismos los autobronceadores corporales como por aquí que tengo los autobronceadores faciales son productos diferentes con diferentes tipos de composiciones con diferentes tipos de efectos así que es importante dividirlo y usarlo el que debemos usar en cada momento y en cada parte del cuerpo ahora nos lo hemos aplicado por todo el cuerpo hemos difuminado bien hemos tenido zonas en cuenta como pueden ser la parte de atrás de los hombros la parte de abajo de los hombros la espalda la zona de los riñones bueno todas las zonas que podamos tener un poquito más de complicaciones y se nos puedan olvidar tenemos que tener cuidado y de reaplicarlos una forma de llegar si no tienes a nadie que te ayude se me pone el guante de esta manera puedes poner el guante de esta manera vale e ir así a ver si lo veis aplicando veis así también es una forma de poder aplicar en la espalda si no llegamos y ahora dependiendo del producto que estamos utilizando tenemos que esperar vale pero algo que el siguiente paso que os voy a contar es algo muy importante y que muchas no lo seguís yo hasta que lo supe tampoco lo seguía pero es importante para conseguir que el bronceado dure más y sobre todo que no manche vale miramos las instrucciones del producto que estamos utilizando hay productos que en una hora nos han hecho el efecto de autobronceador en otros tres horas en otros incluso hay que dejarlo toda la noche entonces una vez que pasemos el tiempo recomendado por el producto que hemos utilizado nos duchamos nos duchamos solamente con agua no con jabón y no frotamos simplemente dejamos que caiga el agua por nuestro cuerpo y vamos a ver como parte de ese bronceado se va lo veis que va cayendo y veis que el agua se queda marrón pero no os preocupéis porque ese es el exceso eso es lo que mancharía eso es lo que hace que el autobronceador tenga tan mala fama de que manche porque no se retira el exceso retiramos el exceso no te preocupes lo que se ha quedado se ha quedado y ya no se mueve ya no mancha y aunque toques no pasa nada así que no te preocupes quita eso que es lo que mancha las sábanas lo que mancha la ropa fuera todo eso salimos de la ducha no secamos a toquecitos no nos vamos a secar frotándonos con la toalla que es cuando podemos retirar el bronceado lo hacemos a toquecitos y ya estamos listos ya podemos aplicar nuestra crema hidratante si queremos nos podemos vestir lo que quieras y este bronceado no mancha la ropa no mancha las sábanas no mancha el tocar no se va no roza el cuello no hace nada porque ese bronceado que se te queda en la piel así que ese paso es muy importante el de ducharse es un paso muy importante y el paso final del autobronceador siempre como siempre es lavarse las manos importante lavarse las manos para evitar esos círculos amarillentos que se quedan alrededor de las manos y listo ahora cuando lo reaplicamos esto dependerá de lo que busquemos y también del producto que utilicemos hay productos de más alta calidad que suelen durar hasta una semana el bronceado antes de empezar a difuminarse de forma natural y hay otros que tardan menos que en dos o tres días ya ves que el bronceado se está perdiendo entonces tenemos que valorar y volver a repasar a rehacer todo el proceso por eso me gusta a mí invertir en algunos productos que sean un poquito más caros más de buena calidad porque sé que duran más tiempo y no tengo que estar haciendo todo el proceso una y otra vez cada dos o tres días que es literalmente todo el verano bastante agotador pero el proceso sería el mismo te volverías a esfoliar no pasa nada si te estás quitando el bronceado porque te vas a poner otro inmediatamente así que no te preocupes esfolias quitas las pieles muertas te secas hidratas dejas que se absorba la piel aplicas el bronceado dejas el tiempo necesario te duchas solamente con agua sin frotar te secas a toquecitos y ya está una vez más tienes tu bronceado una vez más aplicado cuanta más cantidad apliques cuando te estés aplicando el bronceado más moneda te vas a poner pero también ten en cuenta que mucho ese producto es de exceso así que muchas veces gastamos de más el producto que luego en verdad no vamos a coger más color pero sí que estamos gastando de exceso ahora cuando aplicarlo cuando quieras hay momentos yo por ejemplo lo uso mucho al principio y al final del verano y sobre todo los veranos en los que no he podido ir a la playa o no he tenido vacaciones o he estado un poco más corta de poder escaparme etc etc y estoy más blanca que la leche y no quiero estar blanca en el verano o sobre todo los últimos años que me duele un poquito más en la exposición solar y no me gusta exponerme tanto al sol quiero estar más controlada y si hago la exposición solar la hago con protectores solares muy altos entonces el bronceado como que no termina de llegar de la misma manera así que me gusta autobroncearme cuando empieza el calorcito para empezar a ponerme mis falditas y tal y que no se me vean las piernas como Casper y si no he podido ir a la playa o para mantener el bronceado durante el resto del verano pues voy aplicando de vez en cuando una vez a cada semana cada dos semanas dependiendo y también lo voy alargando hasta que ya empezamos a ponernos más pantalón largo en finales de septiembre incluso mediados finales de septiembre primeros de octubre otra cosa importante el autobronceador pese que tú te veas morena no quiere decir que tu piel esté morena vale con eso quiere decir que igualmente tienes que protegerte no que porque tu piel esté morena no debas protegerte pero no creas o no te hagas las ilusiones de tener la piel morena tu piel está teñida vale o sea debajo está tan blanca como estabas antes de ponerte el autobronceador así que tienes que tener mucho cuidado el sol tienes que tener siempre en cuenta las protecciones solares tanto faciales como corporales reaplicar cada dos o tres horas y tener pues eso un poco de de consciencia de que no es un bronceado real y que realmente tu piel debajo está no le ha dado el sol está muy sensible y necesita mucha protección y lo último que quería decir sobre los autobronceadores el autobronceador es un activador de tu melanina vale de una forma artificial con lo que solamente te vas a poder poner tan morena como tu cuerpo se podría poner tan morena o sea no por aplicarte autobronceadores que lo marquen como super dark muy dark muy oscuro y tal y cual vas a conseguir un super piel morena tostada no si tu piel es muy blanquita vas a conseguir el nivel de tostado que puede conseguir tu piel al nivel de melanina que tiene vale lo mismo que si eres más propensa al moreno pues a lo mejor es más fácil que tú puedas generar un efecto autobronceado moreno más bonito y más intenso vale me gustan los autobronceadores que tengan como el líquido como tal cuando lo ves sea como más estirando a verdoso eso nos va a dejar un acabado de bronceado mucho más natural a comparación con los que son más rojizos en ese caso nos van a dejar un bronceado bastante más artificial y que se va a ver el anaranjado ese tan feo de que siempre hemos tenido miedo de ello estos los que tienen un acabado de lo veis que tiene como una especie de subtono más verdoso estos dejan un acabado muy bonito en la piel y más real ahora os enseño que producto es así no os preocupéis ahora os voy a hablar de los productos que más me gustan la marca que más me gusta desde hace mucho tiempo es sin lugar a dudas Saint Tropez tengo un montón de sus productos este es el que estoy utilizando ahora que es una mousse un brousen y es en express en tres horas tienes un ahumado o sea un ahumado un auto bronceado intenso en dark dos horas medium y en una hora en light me gusta mucho deja un acabado muy uniforme un bronceado muy natural y es el que dura siete días también tengo otras alternativas que me gusta utilizar de vez en cuando esta es como una especie de preparador no hace falta este tipo de productos pero esta nos puede ayudar es un preparador y un te mantiene el bronceado entonces si la aplicas antes como crema hidratante antes del bronceado después de la exfoliación te va a ayudar a que funcione mejor y luego puedes ir aplicándola durante los días siguientes como tu crema hidratante para mantenerlo y esta en particular es una loción corporal que puedes usar durante todo el año que poco a poco te va activando la melanina y poco a poco va creando un efecto bronceado como más como de fondo un poquito más intenso de lo que puedas ser tu piel sin bronceado esta marca es una de las marcas más caras que he utilizado pero sin lugar a dudas es una de las marcas que más me han gustado la alternativa a Santropet que ahora mismo no tengo porque como este año he optado por Santropet no tengo es un poquito bastante más económica funciona muy bien no dura tanto pero funciona muy bien y en vez de Santropet se llama San Moris es un autobronceador con el mismo sistema tiene productos muy parecidos yo no sé si serán los mismos fabricantes porque la imagen es muy parecida y serán como dos escalas de productos uno más más efectivo más caro y como mejor y el otro es como un poquito más para un uso más coloquial y es más accesible a todo el mundo no es tan caro y no es tan dura no dura tanto pero funciona muy bien os lo tengo que decir Sant Moris es uno de los productos que me gusta y Santropet es mi marca favorita aquí tengo otros productos este me gusta mucho que compré en Primor es de Kardashian me gusta el acabado que deja vale sí que es verdad que dura muy poco o sea al segundo día ya notas que estás perdiendo bronceado o sea es uno de esos productos que tienes que estar constantemente aplicándote y eso la verdad es que me fastía un poco y por el precio prefiero sin lugar a dudas a Moris a ver tengo esta línea el que os había enseñado antes este se llama Golden Glow Air Brush Spray y este es en el tono medio y este tiene aloe vera y vitamina E no me disgusta para nada me parece un producto que funciona muy bien pero sí que es verdad que es un bastante cansino al ser un spray es más cansino es puedes no sé es como echarlo y luego siempre me veo después teniendo que aplicarlo con la herramienta con el trapito con el guantecito este entonces como es doble de tiempo a ver de la marca Lierac tiene una línea completa de autobronceadores o de autobronceados se llama Sony Pick ya os cuento cuáles son funcionan muy bien todos todos son específicamente para el autobronceador hay varios productos que os voy a enseñar a ver si creo que este el tinte gel estos dos son los autobronceadores y este es el preparador y el 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 actor sun vale os voy a enseñar primero los autobronceadores tenemos dos el corporal y el facial como os decía son dos productos diferentes te dejan un acabado bastante bonito en la piel no es extremadamente intenso pero te deja un tono medio en la piel no es el efecto como estamos viendo hasta ahora estos son como si fuera una crema que te va activando la melanina entonces no tienes que ducharte después vale no tiene la misma durabilidad o sea que a los dos o tres días tienes que ya empezar a aplicar y luego tiene dos productos que me gustan no solamente como para el autobronceador sino en líneas generales este sería como una especie de preparador vale te lo aplicas como este que os he enseñado de San Tropez que era un preparador pues este es algo parecido también es un preparador tanto como para el sol como para el autobronceado te hidrata la piel te la mantiene pues eso preparada para el sol y hace que el bronceado dure más y luego tenemos el after sun que también es muy importante un proceso sobre todo como os digo en este caso si estamos en la exposición solar vale esto nos ayuda a prolongar lo que es el bronceado y esta es de rostro vale y pues eso mantiene más el bronceado y cuida la piel esto sería pues si utilizamos este y a la vez hacemos una exposición solar pues luego aplicaríamos este tipo de productos vale para conservar el bronceado y tratar la piel también salió Aven con el año pasado con este autobronceador lo he probado algunas veces y me gusta vale no es el que más me gusta de todos por eso porque el acabado es mucho más suavecito y tal este se llama autobronceado hidratante en silky gel es como si fuera este pone que es para para cuerpo y para rostro esto es otro de los naturales vale esto lo haría por ejemplo antes de autobroncearme como tal como para empezar a crear un poquito de color cuando empezara la primavera abril o por ahí empezaría a aplicarme esto para darle un ligero tono de color a mi piel es una crema hidratante como tal vale super suavecito y nos va dejando con la utilización un poquito de tono más bronceado a la piel de la misma manera tenemos este vale que este es de Nuxe este también funciona muy bien sobre todo este tiene está tiene los ingredientes del aceite de Nuxe entonces es extremadamente hidratante y deja la piel muy 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 cómoda este de una de la misma manera tampoco es de los de que te dan un efecto autobronceador impresionante brutal si no es más una crema con autobronceador es una crema hidratante con autobronceador y los dos productos como tal de autobronceador es porque los otros dos son como si fuera más maquillaje son de Clarins se llama Addition Concentrate Cluck creo que se llaman unos para el cuerpo y otros este es para el cuerpo y este es para el rostro son concentrados de autobronceador vale os lo voy a enseñar se parecen mucho a los booster que tienen ellos de concentrado vale este es su concentrado entonces tú lo que tenemos que hacer es coger nuestra dosis de crema hidratante del día o de la noche agitamos y aplicamos dos o tres gotitas creo que son dos o tres gotitas no más dos gotitas vale apretando este push de aquí y lo mezclas con tu crema hidratante y te lo pones en el rostro con el uso vas a conseguir que la piel poco a poco se vaya autobronceando es muy liviano muy controlado pero es funciona muy bien sobre todo para ir empezando a crear ese ligero tono de primavera a verano funciona muy bien la versión corporal me parece que es a ver yo dedico un poco más de tiempo al cuidado del rostro entonces cuando el cuidado del cuerpo me pide un poco más de tiempo se me hace un poquito más complicado es muy parecido en tamaño más grande y hacemos lo mismo con la crema y vamos a ir mezclando y lo vamos aplicando para mi es como menos menos como os digo más cansino porque tienes que estar más aplicada porque yo no me aplico toda la cantidad de crema que voy a aplicar en el cuerpo sino voy por partes entonces es un poquito más cansino pero si que hace efecto funciona muy bien sobre todo de una forma súper prolongada y súper liviana poco a poco entonces poco a poco vas notando vas usando lo vas usando y a las semanas vas notando que tienes un tono más bronceadito más doradito más bonito más luminoso funciona muy bien deja una piel muy muy bonita pero tienes que ser constante vale dos productos de maquillaje como tal ¿sabes? son productos que no son autobronceadores como tal sino son productos que cuando te lo aplicas en la piel se te queda ese efecto bronceado súper bonito y luego cuando te duchas se van son maquillaje por un lado se llama las piernas divinas divina lex de caudalí me gusta muchísimo tiene un efecto luminoso y así de purpurina este funciona súper súper bien sobre todo para las piernas para darle ese toque como más bronceo a las piernas cuando empezamos en la primavera en los primeros rayos del verano y que todavía no nos hemos puesto morenitas funciona muy bien sí que es verdad que se va con el agua o sea si te lo pones este nuevo por la mañana para ir a trabajar con una faldita lo que sea se te van las piernas más bronceadas si te duchas por la noche se te va a ir y tienes que reaplicarlo el día siguiente ¿vale? y el otro sería este Fabulous Bronzing Mousse de Bourjois también es maquillaje tiene el mismo efecto de mousse como el autobronceador pero no es tan sumamente autobronceador como los otros es más tirando algo más de maquillaje ¿vale? tiene también la pues el efecto que se te seca la piel se te queda fijo la piel como si fuera maquillaje y no se va con el roce pero luego cuando te duchas se va ¿vale? así que es algo que tendrías que aplicar también estos dos funcionan muy bien pues para eso para un momento como a lo mejor un evento una boda un bautizo una cosa de esas si quieres ponerte un vestidito y tienes piernas más macas que Casper esto nos puede funcionar muy bien para el momento y nada espero que os haya gustado os voy a dejar la lista de todos estos productitos que os he ido sacando como siempre bajo en la cajita de información aunque seguramente que os los he ido poniendo aquí en el en el por aquí supongo en el vídeo poco a poco espero que os haya gustado dadle like hacia arriba que os haya gustado el vídeo dejadme comentarios con que vídeo queréis que suba aquí en cosmética y nos vemos en la próxima a ser muy felices de nada chau